Cuando me toco autofill Y no tengo ganas de jugar Salvo 0-20, literal Una vuelta me salió un Silas Todo pateado de un Silas Me piqué Un asco, boludo Un asco Y de Latam, no Es que no juego con muchos de Latam Porque, o sea, si consideras a trigger de Latam No creo que valga, viste Pero Pero la mayoría están en Grandmaster Entonces yo no juego mucho Con gente de Latam El Jaune juega casi siempre Challenger Pero Jaune juega casi siempre bien Entonces No sé, normal ¿Banea un 1-1, no? Es que lo va a piqué así, ¿no? ¿Por qué sigue Jaune en Insta y tú no? Y porque capaz te conoce, boludo Yo qué sé ¿Trimer de Lanja y lo que consideres buenos? O sea, en un futuro puede ser que Steps Llega a ser bueno, pero No sé si Ojalá llegue, boludo Porque entrar a la América después Se ve complicado ¿No hay más jugadores latinos en Challenger en unidad? Puede ser Pero la mayoría tienen cuentas secretas Entonces ¿Cómo te voy a jugar un jungla de divertido? ¿Puedo jugar Caín, maybe? ¿Puedo jugar un jungla de un jungla de un jungla de un jungla de un jungla? Ahí la puedo jugar ¿Se provee de poder? Probablemente no Jeansu por con Lux La Odlin salía del pozo, literal Sí, voy a ir el azul, no voy a ir el otro No, Giovanna no es bueno Porque tenemos AP en En medio Igual supongo que es Electro Que usted es mejor que Va, así lo juega Canyon A ver Así lo juega Gracias, Rowan Es suficiente AP, sí Tenemos Lux Es que no es Luxu Pero es Luxa de Carry Casi se me hace bueno, sí Pero es lo mismo O sea, para mí el tema es el tiempo Porque Casi es muy bueno Pero como que Con el futuro va a ser mejor Gracias, Matías ¿Qué hacemos, boludo? Pateamos top Es que Yasuo top La va a recorrer Si no ¿Para cuándo otro cosplay? No sé Cuando esté en mi casa Probable Pero no sé ¿Cuál voy a hacer ahora? Voy a tener pensado Podría intentar chisear también Pero si el Casi O sea, el Casi Debería empezar en bote En teoría ¿Quieren probar? Para mí lo podemos sacar Al top O sea, puedo intentar hacer algo Migo boludo Pero si me sale mal Pincho Es el tema Gracias, Wachim Va a empezar top Parece No hay nadie como a mí Para Halloween de hogar No, es Lamentable suena ese Los FPS se bajan Porque hago Al top Nomás Por eso O sea, en los otros Me estaban bajando Pero ahora ya no Podría ser golems Antes del red Para quedar mejor parado Pero Creo que da lo mismo La verdad Tal vez puedo hacer Level 2 top Pero No sé Es muy posible Está pucheando Yassu No pensaba que Jace pucheaba Pero parece que no Supongo que juega mal El level 1 ¿Qué significa Rost? Gracias, Nauch Muchas gracias Por el sub, Wachim Me alegro que No sé Suena Suena raro decirlo Que te hayas podido suscribir Pero Pero Me alegro que Te hagas feliz Muchas gracias, Wachim ¿Estás jugando algo De más de LOL Si estoy jugando Don't Star Está bastante divertido La verdad Y después Probablemente Voy a jugar Elden Ring O algo así Pero Lo veremos En stream Nada No creo Bueno Acá probablemente Dejemos el craft de bot O lo peleamos Ah, lo podemos pelear Pero hay que entrar Por bot Supongo Medio sé Difícil No creo que me maten No creo que me maten Si solo camina para adelante Lo matamos Y salimos después Oh, que aburrido ¿Cómo odio flipear fights En este server? No creo que me empecé Como en un spell Con dos millones de rango Igual el Jhin Va a 0-2 ya No sé ni como Bueno Se acabó para nosotros A ver si le puede clavar el stun No creo que lo maten No creo que lo maten No creo que lo maten En un combo Es que son unos magos, mirá esto, son unos magos, osea su leona se quedó en el bush y el herral dejó la web, son unos magos, son buenísimos amigos, pincho este de vuelta, chao, vi el mapa y dije, se acabo para mi, medio paja sali, son buenos buenos, si, de hecho si, esta bien este es un 15 y vamos next nomas, total este draft es lamentable, no guarden el chase y tal vez los podemos diviar acá, podemos intentar la verdad, que encima van a ceder probablemente pero, que se yo, vamos a probar en esta web y diviar, si no ya pinchó este juego. perdón. Ah, hail. nh overr. Ah nenaκ industries, Señorías el neros potensias que se despertó ya sólo se encuentro excepto de pronto board tengo mascarillas. Al menos saque casi la marca, así que está bien. Igual no entendí porque el cozo, el Jin y la Luke se quedaron mirando literal como le tiré todo el combo y el chaval no usaba a Rey y se salvó. Fue bastante meme eso, pero bueno. No le pega nada. Complicada la top lane parece. Podré matar si da hasta el combo supongo, pero si no no. Es que este champion es muy malo, no sé si lo mato acá. Está bien. Saco la marca, ¿no? Con eso. Uh, me falta un por ciento literal. Qué paja. Estoy para ir a tirar una doblez en medio y que me mate, pero sacar el Kain. Uh, pincharle el mod. Se acabó para ellos. Flippéalo en mid, sí, este pa' esa. Uh, da un HP. Tenía flash y ulti. No lo hace mierda este. No tengo el caín por lo menos yo. El blue caín me va a quedar doble. Y puedo hacer algo también. Porque me parece que si voy el otro vamos a perder. Creo que voy a tener que ir el rojo. O sea voy a ir el rojo pero letality. Probemos eso. El otro día lo vi. ¿Quién fue que lo hizo? Lo hizo uno en el CS. ¿Fue River? ¿O estoy mal? Probemos. Totalmente juego a lo mismo. Cuando se juega azul y cuando son muy squishy. Pero siento que el azul no me va a dar nada de este juego. Es que si voy el rojo aparte el Yasuo tiene un knock up por lo menos. Si no. Pinchado. ¿Funciona real letalidad? No se. Lo descubriremos. En breve. O sea mejor que el Yasuo este 020. Va a funcionar así que. Devá se torcerá. Estúpido. Tengo que entrenar. Tengo maestrado toda la cívica de guerra. No trato de arma. No. No. peligroso esto 20 podemos pelear, pero... hasta acá no es el error estoy muy mal son un desastre boludo ay ay boludo estos tipos boludo realmente está el Ezreal, lo vemos parado ahí y se mueren igual boludo que mierda y se la flipeamos? WTF 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 este gameplay de hoy boludo no sé qué está pasando pero no me gusta boludo no se lo empare no hay nada por el tiempo y se oscure al tren y se oscure llegan bien pero no se puede Igual si tienen la evolución, se morirían, tal vez. Uh, estoy full. A ver, el Zamudo. Gracias, buen ching por el sub. Uh, pincho este. Ah, es un mago ese. Acababa aburrido, me pegó el burn. ¿La Lux no tiene ulti acá? Casi. Gracias chicos por los subs. Igual ese Jace la va a ganar solo, literal. A ver, voy a hacerle el patting secreto. Miren, pasen por acá. Bien, por acá, bien pegaditos a la pared. Pero... ¿Por qué hace eso, man? ¿Pero qué es la necesidad, boludo? ¿Por qué mierda le pega a la W, man? Está muerto si no hace nada ahí. What the fuck? Man, no entiendo para qué hace eso. Literal, el chabón no me vio. Qué mierda veo, man. Mío. No. No. No, ese... La Lux no es su por ese, la de Carry. Lo que pasa es que tiene farm como si fueras su por ti. Pero... Porque no sabe farmear. O una en la doble. Che, a todo esto. ¿Está bugeado esto, no? ¿O por qué da visión esto? Ah, o sea, parece que da visión, pero no. Está todo aplastado este guard. ¿Qué le pasó? Está todo pateado eso. A ver, se va a matar el Yasuo, así que vamos a salvarlo. O a intentar salvarlo, al menos. Ahí va, ahí va Carlitos. Ahí, ahí, boludo. Qué duro el Lolo ahí. Y tiene ulti. No sé si lo matamos, pero probemos ya está. Bueno. Se acabó para usted, señor. Para mí no. Nos vamos a la mierda porque está... Él es real. Oh, lo que me pegó, man. A ver. Y esos Challenges en serio, sí, boludo. Es que después preguntan, boludo, ¿por qué nadie juega en este server? Miren lo que son estos juegos, boludo. Es lamentable. Esto es literalmente lamentable. Estos tipos tienen un KLP, en sí, boludo. Bueno, menos el Shin, ¿no? Porque el Shin se cae. ¡Uhh! ơi! El Wombo Combo. que serviles enseña lástima que sacó el Bounty el autudo este pero bueno bueno, como es el Drake, se va a morir el Yasuo de nuevo vamos pa' ir al boludo si se hace morir este tarado es que no tenemos ulti, que quieren inventar ahí ahora va a tepear el Jason en 3 segundos y nos van a matar a todos ¿qué le pasa? está loco, está loco se volvió loco lo puse nervioso con el knock up ese se puso rabioso se acabó para vos amigo adiós olvídate que te tanquees se acabó para mi ahora chao no 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 todo se acabo por a mi casi que pea el Jace gracias Marcelo a mi me da risa cuando no piensan que son esos streamers pero casi siempre los streamers de NA juegan así, cuando salen en que use de challenger, a mi no me sorprende yo osea que salgan 0.20 a mi no me sorprende yo es lo mas común del mundo es un dia mas en la oficina literal se acabo para mi, me mataba pero no le dio votamos que si o no no se, este me voy a ver este juego pero no se si votaria que si ya fue, juguemola igual los juegos de hoy boludo miren como van boludo 2, 9, 5, 7, 4, 10 boludo increíble boludo hay un juego que haya tenido hoy que haya sido free literal todos los juegos parecen que son SKT lo del otro equipo con su jungla haciendo cualquier mamarracho literal osea este tipo es un desaster pero no tiene que hacer nada osea no hizo ni un drake y tiene 3 winning lane literal no tiene flash el jayce, yo lo buscaria la verdad pasa que si me pego un bolazo se acabo para mi pero oh no le pegue casi oh no le pegue casi ese enxasuo no lo pegue casi eh hierro quie Acá me la doy, chuuu Nooo, me lo saco Nooo, se quema No, 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 no Bueno, casi, boludo A ver el zamudo Lamentable ese Yasuo Qué desastre, boludo, ese tipo es también el rasp para soltarlo y bueno, todo no se puede che me ha docho la Q, uuuh, casi oh chicos se acabó